mi hijo está muy gordo, tiene que bajar de peso, ya saque la grasita, la grasita al pollo, ahora si empezar a cortar, para hacer este saltadito de, de berenjena, falta cortar la cebolla nomás, esa es mi rutina de casi todos los días, prepararle la lonchera a mi hijo, para que se lleve al colegio, al otro colegio, porque en el colegio estatal, o sea, él está estudiando, mi hijo está estudiando en dos colegios prácticamente, uno es el colegio estatal y otro es en una academia, entonces en la academia le enseñan mejor que en el colegio estatal, así es que él está yendo pues en la academia, entonces en la academia pues no le dan almuerzo, entonces yo le preparo la comida, yo le preparo su almuerzo, ¿no? aquí está, preparándole la comida a mi hijo, entonces también sirve para el desayuno también, voy a cortar el pollo, bueno, me voy a esperar un ratito para cortar la cebolla, Gracias.